En la última década del siglo XIX, Rubén Darío dio a Hispanoamérica la independencia literaria al inaugurar la primera corriente poética autóctona, el modernismo. Mediado el siglo XX, correspondió al colombiano Gabriel García Márquez situar la narrativa hispanoamericana en la primera línea de la literatura mundial con la publicación de Cien Años de Soledad en 1967. Continuamos con un poco de la vida y obra literaria de Gabriel García Márquez aquí en el canal OZ Producciones. No olvides suscribirse. Bienvenidos. Desde su independencia, Colombia vive bajo una agitación social y política casi permanente. Al final de los años 40, las milicias de una nueva guerra civil asolan el campo. El candidato popular a la presidencia de la República, Jorge Eliezer Gaitán, es asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948. La multitud enfurecida lincha al asesino y saquea la ciudad. La pensión para estudiantes donde vivía García Márquez fue devorada por las llamas y el escritor ve allí una señal para regresar al Caribe. Yo quedé sin nada. Mi primera máquina de escribir, que me la había regalado mi papá. Y algunos originales, que ahora me alegro que se vieran quemados. Y me vi. Y lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios. Había terminado segundo de derecho. Estaba en mitad de segundo de derecho. Vine a Cartagena, terminé el segundo. Pero cuando inicié el tercero ya no me interesaba porque estaba totalmente deslumbrado, totalmente tomado por la literatura y el periodismo. Porque buscando qué hacer mientras estudiaba, pasé un día por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios, en Cartagena. Y ahí estaba un hombre detrás de una baranda, escribiendo. Y yo me le acerqué y le dije... Yo no sé de dónde lo saqué, con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más... Primero mucho más acentuada y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea. Fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Y me dice, pero tú qué haces, yo escribo. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre y había leído los cuentos del espectador y la nota de Salamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dio, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya. Al cabo de innumerables artículos y columnas, García Márquez se forja a una concepción original y ambiciosa del reportaje. Llegará incluso a crear en Cartagena una escuela de periodismo. Los escritos del periodista García Márquez llevan todos la marca de un compromiso radical, compromiso literario, cívico y político. Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era de literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción, el periodismo hay que considerarlo como un género literario. Pero todo el reportaje. Ese es un pleito que me traigo yo porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje es un género literario. Inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio. Y yo diría una cosa, un reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad, como el cuento tiene unas bases en la realidad sin lugar a dudas, la ficción. Ninguna ficción es totalmente inventada, siempre son elaboraciones de experiencias. Entonces yo me doy cuenta, por la misma forma en que yo llegué al periodismo, me doy cuenta que es el mismo proceso, es una etapa más de mi aprendizaje, no digamos literario, sino del desarrollo de mi vocación definitiva de contar, de contar cosas. Entre las cosas que García Márquez quiere contar, está la Colombia de los carteles de la droga y la corrupción, el flagelo de los secuestros y los asesinatos de tantos periodistas. Cuenta una guerra civil, otra más, interminable, que parecería estar a punto de privar de futuro a un país entero. Una droga más dañina que las mal llamadas heroicas, se introdujo en la cultura nacional, el dinero fácil. Prosperó la idea de que la ley es el mayor obstáculo para la felicidad, que de nada sirve aprender a leer y a escribir, que se vive mejor y más seguro como delincuente que como gente de bien. En síntesis, es el estado de perversión social propio de toda guerra larvada. Ha sido mi libro más difícil, más complejo, más triste, pero tengo la esperanza de que sea un espejo en el cual los colombianos se vean y nos demos cuenta cómo somos, a ver si logramos arreglarnos un poquito. Como máximo representante del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, Gabriel García Márquez contribuyó decisivamente a la merecida proyección que finalmente alcanzó la narrativa del continente. El fenómeno editorial del boom supuso, en efecto, el descubrimiento internacional de numerosos novelistas de altísimo nivel, apenas conocidos fuera de sus respectivos países. Gabriel García Márquez, un poco de su vida y obra literaria, aquí en el canal OZ Producciones. Ya regresamos. El fenómeno editorial del boom supuso, en efecto, Olivier García Márquez,¡